Lo que permite es que uno le pueda preguntar, digamos, en el lenguaje natural, yo necesito un fallo que hable de esto, esto, esto y esto. Las IA pueden hacer el 95%, 98% de lo que hace un abogado recién recibido. Es verdad, hay muchas tareas que quizás se pueden automatizar y que vamos a delegar cada vez más en máquinas. ¿Cuáles son los riesgos de usar estas herramientas? ¿Puede acelerar y mejorar la justicia argentina? Para armar, por ejemplo, un algoritmo que aprenda a clasificar los casos entre los que son más urgentes y los que pueden esperar un poquito más. ¿Cómo cambiará el derecho con el poder de la inteligencia artificial? Futuria, la reinvención de las propresiones. David, ¿cómo está impactando la IA a la abogacía en general? El impacto que está teniendo la IA como en todo el mundo, pero en la abogacía yo creo que es muy especial. Porque además de que los abogados todos queremos aprender a utilizar esta herramienta para potenciar nuestras capacidades de análisis, nuestras tareas, ofrecer mejor servicio, también la sociedad un poco espera que seamos los abogados quienes proveamos un marco normativo para esto, que proveyamos las leyes, las regulaciones, vamos a tener que litigar casos cada vez más vinculados con inteligencia artificial, los jueces los van a tener que decidir. Entonces hay mucho interés por parte de abogadas y abogados en formarse, pero no solamente en el uso de las herramientas por ahí más conocidas hoy en día, sino también en tener un conocimiento profundo, directo y de primera mano de cómo funciona por dentro la inteligencia artificial. Hay un doble interés. El doble interés tiene que ver con lo que vos te tenés que transformar para tu profesión, pero la sociedad entera se está transformando y las regulaciones cambian en la IA y lo tienen que traducir ustedes. Entonces ahí creo que hay una oportunidad para repensar la profesión. Totalmente. Y entonces, en ese sentido que decís Martina, los cambios se están viendo de manera muy vertiginosa, tanto en el ejercicio privado de la profesión, en los abogados que litigan, que asesoran empresas, como en los tribunales y también en las universidades, en la manera en la que enseñamos el derecho a los futuros profesionales de la abogacía. ¿Cómo convive una profesión realmente tradicional con una tecnología que cambia todos los días? Y es difícil. Es verdad, muchos abogados nos anotamos en la carrera de Derecho porque no queríamos saber nada de matemática, de tecnología. Y resulta que ahora estamos descubriendo que nuestra profesión está cambiando y que nosotros tenemos que cambiar con ella para seguir los pasos que está dando. ¿Y cómo estamos haciendo eso? Bueno, un poco en las universidades. A partir de la investigación que hice justamente en esta casa, en la DITELA, sobre el uso de algoritmos para predecir las decisiones judiciales, armé una familia de cursos que hoy se dictan acá en la carrera de grado de Inteligencia Artificial Aplicada al Derecho, donde vienen chicos desde los primeros años de la carrera hasta jueces y fiscales de Cámara de muchísimos años, todos con el propósito de seguir formándose y de adquirir los conocimientos y las competencias para poder aprovechar esto. Aprendiendo a programar, aprendiendo a trabajar con datos, con grandes volúmenes de información y a entrenar nosotros mismos, los abogados, algoritmos con propósitos jurídicos, digamos, cargándolos con información jurídica y buscando a través de ellos potenciar el análisis que podemos dar de un fenómeno como es el derecho que se está convirtiendo cada vez más rápido en un fenómeno de Big Data, donde los tribunales pronuncian miles, decenas de miles de sentencias por mes, por año. Es imposible que un intelecto humano por sí mismo pueda abarcar toda esa información que por ahí hace 20, 30, 40 años, uno podía tomarse el tiempo de estar una tarde actualizándose en jurisprudencia. Hoy la masividad de los datos nos lleva a que necesitemos este tipo de herramientas para poder estar a la altura del desafío que nos pone la sociedad. Recuerdo un paper muy provocador de los últimos años que decía, bueno, las IA pueden hacer el 95%, 98% de lo que hace un abogado recién recibido. ¿Qué opinás de esto y cómo cambia la profesión de los primeros años de ese abogado que se recibe y ahora cuenta con estas herramientas? Es verdad, hay muchas tareas que quizás se pueden automatizar y que vamos a delegar cada vez más en máquinas, pero también están las máquinas las que nos potencian y permiten que abogadas y abogados recién recibidos puedan ofrecer servicios de calidad como abogados más experimentados y que a su vez los abogados más experimentados puedan escalar todavía un nivel más y ofrecer mejores servicios a más personas o con más profundidad o en menor tiempo o con mayor profundidad técnica. Claro. Pensaba en los tribunales argentinos. ¿Hay ahí algo, ya de IA? Bueno, yo una de las funciones que cumplo como Head de Inteligencia Artificial del Tribunal Fiscal de la Nación y ahí tuve el placer de desarrollar la primera aplicación propia de un tribunal. Ese desarrollo que hicimos lo que permite es que uno le pueda preguntar, digamos, en el lenguaje natural, yo necesito un fallo que hable de esto, esto, esto y esto. Y el buscador nos va a buscar, va a interpretar el sentido de eso que le estamos pidiendo y nos va a arrojar jurisprudencia 100% existente, es decir, sin alucinaciones, esto es muy importante para los abogados, para los tribunales, y de esa manera, digamos, hacer más sencilla esta tarea tan importante para la abogacía como es la búsqueda de información. ¿Cuáles son los riesgos de usar estas herramientas? Una es que no estamos todavía del todo seguros que podamos confiar en la información que depositamos. Claro, las fuentes, por ejemplo. Claro, las fuentes, lo que nos dice el programa, no sabemos si es, como se llama hoy en día, una alucinación, que eso nos lleva a que tengamos que verificar todo lo que una herramienta nos dice. Y eso muchas veces termina, me dicen la gente que se me acerca para pedir algún tipo de software personalizado, me dice, yo finalmente tengo que hacer el mismo trabajo que hacía antes, porque ahora tengo una respuesta, es verdad, me acelera un poquito. Pero tengo que asegurarme que no. Pero tengo que ir de nuevo a los libros, a los expedientes, a verificar si esa información es correcta. Claro. Ese es un riesgo, el riesgo de la alucinación. Y el otro es que no sabemos qué están pasando con esos datos que nuestros clientes, o cuando trabajamos en tribunales, se nos confía como información privada, como información altamente sensible, vinculado con los derechos más importantes de las personas, y que uno se los cede a una herramienta comercial que vive en la nube y no sabe a dónde terminan esos datos. Vinculado a eso y haciendo doble clic, ¿cuáles son los desafíos éticos y también de privacidad de todos esos datos? Uno tiene que, por ejemplo, tiene un deber muy fuerte y cada vez más, evidentemente, de verificar la información, de contrastar, de ir a las fuentes. Tiene un deber de preservar los datos sensibles de los clientes o de los litigantes. Y, por ejemplo, en muchos tribunales un desafío muy importante es el tema de la anonimización de los datos. Las sentencias son información pública, hay leyes que obligan a los tribunales a publicar de manera accesible para todos, todos los pronunciamientos judiciales, pero con la reserva de los datos personales. Y anonimizar una sentencia es muy costoso en términos de tiempo. La inteligencia artificial, hoy yo tuve la oportunidad de trabajar en proyectos que lo que permiten hacer es que uno procesa esas sentencias antes de ser publicadas y se quitan todos los datos personales. Y no hablo solamente de los nombres y los apellidos, el número de tarjeta de crédito, de cuentas bancarias, el número de teléfono, que son cosas que necesariamente tienen que estar muchas veces en las decisiones judiciales, pero que no pueden estar en el dominio público. David, esta posibilidad de investigar mucha jurisprudencia, millones de datos y de zettabytes de datos de jurisprudencia, ¿puede acelerar y mejorar la justicia argentina? Sí, definitivamente. Hoy los tribunales tienen esto, la posibilidad, por un lado, de buscar todos los precedentes vinculados con un caso nuevo que tienen para decidir en instantes y tener a disposición información más actualizada para decidir ese caso, sin perjuicio de que, por supuesto, la decisión final la va a tomar el juez o la jueza, pero apoyándose en herramientas tecnológicas. La inteligencia artificial sirve también, por ejemplo, para generar estadísticas, para saber dónde están los cuellos de botella, dónde se demoran los casos. Y también, por ejemplo, en otro caso que me tocó participar, para armar, por ejemplo, un algoritmo que aprenda a clasificar los casos entre los que son más urgentes y los que pueden esperar un poquito más. En general, uno trabaja los casos a medida que van llegando, pero como en los hospitales hay que hacer un triage, hay casos que son más urgentes que otros. Exactamente. Y es imposible verlos todos para tomar esa decisión y la IA nos puede ayudar muy bien para hacer eso. Dentro de las distopías que se dicen, ¿no? Bueno, no vamos a necesitar jueces, no vamos a necesitar abogados ni escribanos. ¿No existe un futuro sin ese humano presente en lo legal? No, está buenísimo eso que sí, porque hay una percepción de que la introducción de tecnología, de inteligencia artificial puede deshumanizar la justicia. Y la justicia es un valor humano muy profundo en la búsqueda de justicia. Yo soy más optimista en ese sentido. Yo creo que estas herramientas vienen a apoyar el trabajo de jueces y de abogados. Uno probablemente quiere que los tribunales aprovechen estas herramientas y que cuando uno le toca llevar un caso, sepa y tenga garantías de que toda la información que era necesaria tener en cuenta y toda la jurisprudencia y todas las leyes fueron tenidas en cuenta y que eso no dependió solamente de que un funcionario judicial se acordó de que existía un argumento u otro o lo leyó en algún libro, ¿no? Voy un poco más lejos. ¿Se puede ejercer la abogacía en el 2024 sin IA? Uf, bueno, a ver, la abogacía se puede ejercer con máquinas de escribir también, ¿no? Y seguramente todavía hay abogados que lo hacen, pero quizás no es la manera en la que uno puede prestar el mejor servicio que por sus conocimientos, digamos, y sus capacidades personales puede ofrecer, pero que se encuentra limitado por sus herramientas, ¿no? Y así como una máquina de escribir, hoy diríamos, nos limita también el trabajo profesional del abogado sin inteligencia artificial probablemente sea un trabajo más pobre del que ese mismo abogado podría ofrecerle a sus clientes o a la sociedad si se apoyara en este tipo de herramientas. ¿Se están ayornando a las universidades a enseñar IA y Derecho? ¿No hablábamos de carreras tan tradicionales? Con medicina pasa lo mismo, cuesta mucho modificar los planes de estudio. ¿Estamos llegando a estudiar en carreras de grado a la IA y lo legal? Bueno, sí, yo creo que estamos llegando y las universidades se están dando cuenta que de ahí van a surgir los profesionales del futuro que van a tener que vivir en este mundo y que van a tener que ejercer la profesión en un mundo donde la IA ya existe. Y la respuesta es maravillosa, ¿no? Porque los estudiantes de 18 años o de 70 años vienen y dicen, mira, yo nunca vi una línea de código de programación en mi vida y en el curso aprenden a programar, aprenden a entrenar inteligencias artificiales y se van del curso diciéndome, no puedo creer, pero de hecho entrené con mis propias manos un algoritmo de inteligencia artificial, vi cómo funciona por dentro, a qué le llamamos aprendizaje en el sentido del aprendizaje de las máquinas, a qué le llamamos sesgos, a qué le llamamos predicción. Palabras que usamos todos los días, que están muy cargadas, pero que tienen un sentido técnico que solo conociendo, digamos, la tecnología desde adentro y teniendo un contacto muy íntimo y directo, uno puede llegar a comprender cabalmente. Miremos un poquito adelante, un par de años nada más, 2030. 2030. ¿Qué te emociona y qué te da temor del avance de la IA en la abogacía y en todas las ciencias jurídicas en general? Bueno, a ver, hay dos cosas que por ahí me dan temor y yo creo que son prejuicios que hay que combatir. Pensar que esto no sirve para nada o que va a traer consecuencias absolutamente negativas para la profesión, para la administración de justicia, y que entonces hay que combatirlo y que hay que resistirlo. O en el peor de los casos, incluso pensando que esto ni siquiera es inteligencia artificial, son solamente algoritmos estadísticos, quizás un poco de marketing alrededor y que esto en realidad no va a cumplir ningún papel relevante en nuestra profesión. Eso yo creo que va a perjudicar a quienes piensen así. Pero por otro lado también está el prejuicio, llamémoslo, digamos, optimista o positivo, de que ahora hay que poner la inteligencia artificial a todo. El tecnooptimismo. Claro, todo. Pongámosle hasta las tostadas con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sí. Y a mí lo que me preocupa es la aplicación de tecnología cualquiera, pero en este momento la inteligencia artificial, sin un propósito claro. ¿Dónde están los problemas? Y no decir, ahora está esta tecnología, a ver, busquemos a qué le ponemos un algoritmo de inteligencia artificial generativa. No. Veamos dónde las causas se demoran, dónde las causas se perciben como injustas o son injustas. Dónde las doctrinas que se elaboran para un caso terminan siendo aplicadas en casos que por ahí no tienen nada que ver y donde no estaba originalmente previsto que se iba a aplicar. A esos problemas que tenemos, los problemas de congestionamiento de los tribunales, de que no podemos estar tan cerca de nuestros clientes como nos gustaría a los abogados que ejercemos la profesión. Entonces, las posibilidades que nos da la inteligencia artificial para decidir los casos con más justicia, más rápidamente y de manera más cercana a la sociedad, yo creo que es lo que más me entusiasma de esta tecnología. No la tecnología en sí, sino los beneficios que yo sé que nos puede dar si la aplicamos bien y responsablemente. Muchas gracias, David. No, un placer.